y muy buenos días chicos chiquitos estamos de regreso con un nuevo video con el canal no es música estamos con el mod invitado a estudiar pues casi que nos veamos en la serie no hace un año un año espere miramos a los bonitas a mucha gente le gusto no viajemos en el tiempo ya nos vamos para la época azteca donde empiezan los tambores a ver que van los vuestros tenemos que desincronizar uno ah no, baila, baila se monta muy buenísimo bueno chicos y chicas vamos con este gameplay de voz bonitas en la espiral del tiempo segunda parte entonces vamos con el pie listos chicos y chicas acá tenemos el gameplay de voz bonitas en la espiral del tiempo en la espiral del tiempo a rodar bueno acordaros con trones porque no me acuerdo chicos si, si, si listos bueno, como era esto no me acuerdo con la tapa con el monotico x si x si se le confundó con los gameplays con G no hace nada uy uy, que hizo ahí le pase el espejo eso, eso pasemelo, pasemelo con el otro gatillo con este chiquito derecho ay no pasemelo que no se con el gatillo chiquito uy, derecho, derecho esto ya no tenemos nada más que aprender vamos a la época azteca está allá donde drunk si yo quiero mis zanabrias haga pues a mí usted coja esas y yo coja las del otro lado las productos ay, 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 eh ayuda ayuda ¿dónde estoy? jaja me cago bueno bueno es la idea al portal se toca la cena queremos nada ahi vea al va tu ¡First es el patolucas! ¡¡¡ merecío! ¡¿ Criticで your parents net...?! No.. ¿El patolucas? Un patolun... Pues lo know, ab culpa No puedo darme enganar con ellos, o voy comelo en la ceja, con milho y batatas cositas. Eres muy amable por invitarme viejo, pero hoy ya he comido mucho, de manera que... Bueno, al campeón de la locura. Uy, 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 qué pasó? Está cargando. No, 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 no. Sí, Mak´lly nos sentimos a locero? Sí, tocaron a las dos, a las primeros, todas las de acá afuera, después de ahí sí, a locero dos, cinco mensajes. ¿El que tiene muito trabajando en equipos? Y si no? Uno le hace? Uno desconectó el controlero de otra mierda? No, 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 la la cojo una. Acá hay una, acá hay una que se me calentan, igual a bajar. No, acá hay una, acá digo, una para acá. Espere, espere, porque cae ahí. Hola, ¿está bien? Me toca saltar, no me toca. Espere, espere, ¿dónde estoy? ¿De qué anda? ¿Dónde está usted? ¿Se cayó? ¿Dónde está? Venga, venga, me toca saltar, no me toca caer, creo que lo da. Sí, ahora sacan ahorita. A ver. Sí, es así, pero no está alta, ¿sí? Ah, bueno. Ahí era. Más arriba, más arriba entonces. Más arriba, más arriba entonces. Vamos, vamos. ¡Eso! Por fin. Ahí también cae uno, ¿verdad? Ay, mire, leque. Vea, vea, vea. Yo no peleé, loco, comí. Ya, pero me... Pero yo, ¿qué culpa? Claro, yo no. Venga para acá. Yo toca que la lomba con la muñe. Ay. Ay, este no lo puedo. Ay, yo, ¿qué culpa? Venga, venga. Venga, venga. A ver, sí bien, sí bien, sí bien. Jajaja. Bien, bien. Buen para todo eso. Uy, bien. Cuatro. No sé cuántas llevábamos en el capítulo, la anterior. Eso, váyate sin... sin... Un poco la de allá. Con yo. No sé cuántas llevábamos en el capítulo. Tengo que estar en el capítulo. Vamos a ver. No, ya. En el capítulo. OK. No, ya no lepamos en el capítulo. Ah ah huului Hehehehe No, 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 no y no pakaian Pede que yo soy mal en tu Oh, no, no sé ajátan a esa Non ho, no ho, no hago la gira Oye, pede Oh, yo arruzbo gongsa Hayé ta tampoco Oye, oscuro veré Ya su avejle aquí en la juani Ya suave Ya estoy Tampando en la cabeza Yo soy el pro Yo soy el... Yo como me llamo? El es Mo No, el muñeco Tan man Te saco el reto Te saco el reto Efe, donde estoy? Ayuda Pero tampoco se llaman como A ver Uy Uy Bueno, la verdad que le tienen la que le monta Ay, sí, sí Ustedes Yo todavía por acá había una moneda Sí, sí Le colamos toda la pirámide Eso es Te mandamos Mire Rompas 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 Porque ustedes no hacen nada Yo cojo No cojo Ay Rompas Rompas No cojo No cojo No cojo No cojo Acá había una moneda La cojo Vamos Salte encima mío Venga Acá hay una moneda Con mi Con mi Ahí te Ahí te Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Allá te regué con el dragón Se me partí, tocamos manejar el dragón Chicos Yo lo buscó Cuando era chiquito Con mi padre Lo jugamos Uff Yo tenía como Diez añitos No lo rescatamos Llegamos al final Pero estoy final Estaba lamentado No, y más o menos me acuerdo chico Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos No se nos olvide la zanahoria, le quedamos Ay, no me jodan Jeje Bueno, empecemos allá A ver, hasta hay más monedas Cojamos primero el tobador de acá al leedor Y después empezamos a entrenar A juego A juego Que va a ser aburrido chico Eh, no Esto de coger acá Si Van a ver pasto Ustedes no van a ver todo Me voy a cortar pasto hacia boludas Y cuando empecemos el juego Pues ya Uff Empieza lo culo Oiga, yo no me subí Este demonio de esas manias Y estaré en baila Pero espere ya me paga Mire, estoy colgado Ay no ya subí Ay no ya subí Ay, no ya subí Uy, uy casi no Ay ya hay otra Ustedes vayan por el otro lado Ay déjenme ver algo Pues me pasa la cámara Vamos para el otro lado Ahí ve acá hay un hueco, ¿te acuerdas de esto? Salte y queda en uno Salte y... Salte y... Oye ¿Cuál os dejemos? Métalo ¿Qué vas? Métalo eso Más bien Uy, casi con... Uy Parece un interruptor... Uy, yo pima ¡Ay, ya! Le hice daño Me da moneda el jefe Ahí está el maño Yo te le pego a mi madre Espere, espere, que esta... No voy a ir al jefe No No Ya la tengo yo Espere, acá hay monedas ¡Cálleme el jefe, abu! Me lo puedo mover Me lo puedo mover Lo leque en si no tiene el espejo, chicos Mira pa' acá ¡No, yo y meta ya! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Acá? Sí, venga al espejo Me traen y metiendo a huevo y pala ¿Qué no me meten? Así estamos cagadísimos Ya la primera moneda del jefe La cogí yo Son tres No pa' eso El jefe San Yo no sé cómo se llama, chicos ¡San! Yo no lo jugo Se llama San Espere, espere, mirame Que no nos quede nada por ahí Ya le iba yo algo No Bueno Bueno, chicos Yo creo que ya Y apalentamos primero entonces ¿Dónde? ¿Dónde entramos? Nosotros ya Venimos de acá Ojo que nos toca confundir Venimos de allá Empezamos por Por la derecha Sí, espere Por la izquierda Ahí, por donde sea, chicos ¿Estamos de acá? Sí, eso, eso ¿De una? Vamos de una No El leino va uno ¿Qué es eso? Piñante de arriba, chicos Bueno, entonces Desconecten el control Y ustedes Es que Ya empezamos bien ¡Gotchila! Mi gorilita Uh Uy ¿Qué es eso? Uy, es un muy calentado ya me acuerdo usted ya vio que dura el pao chico me voy a caer más si yo he soltado con el chico corre para allá correle venga venga vamos a quinto esto ya estoy acá estoy te vas a hacer los dedos a tu hijo si no me acuerdo tú lo metes en el país metelo, metelo a él voy a metelo ayúdame toca metelos acá en este hueco a esos gorilas que se caigan acá eso caiga corra, corra, ¿le quién? no, no caiga, no caiga acá, acá, acá hagámonos acá, yo la quince de su hijo no, no caiga, acá, acá hagámonos acá, yo la quince de su hijo no, no caiga, acá hagámonos acá, yo la quince de su hijo no, caiga, acá oye que quiero cogerla eso, ¿cómo se coge? la quince de su hijo jajaja ah, son pocos ahí toca meter ah, ya me acordé me acordé, me acordé me toca meter primero que gorila mira ahí se cae para que no enojo a la vie ¿qué hace? eso dice que esto está para allá toca volteando para acá entonces y que es más rojo que el botón eso, voltealo voltealo eso, ahí no me las coma se ve jajaja listo toca así, hacer así con dos tan calentado vaya rompiendo eso nooo antes no será voy, o no y así vamos y vía necesito vía uy, ya había un dramonía si y está un papá que sería entorno para explotarle al mono jajaja ya se ve espero que cae pronto ¿hay algo? comina me pasa, me pasa si, si, si mmm, bueno por aquí o por acá por acá vamos para acá pero allá, si, si, si ay, vea, ya, yo ah, no no para esto se va a poner el hombre bueno espere, ¿por qué necesito vía? eso, coja, coja eso, wow bien, bien, bien sí no fuera ¡ah, que sirquiera! ah, no, no suele por ahora ojalá coja y vamos por acá es al camino de reso no es ¿por qué la vida ¿En serio no pudo subir? No hay nada Mi hermano Ya duele Pues no se vaya por la pez Ay, me caí también No, 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 van para ir No, lo unto ¡Uy! No hay hueco para eso Venga, venga, venga Yo, me caí ¿Quién eres tu? Lo siento No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Si hay una en el este La propuesta no toca tanto Ah, es Las fichas me trae en la calle, ¿no? Ah, ve, dole salto Ay, pero... ¿Cómo llegaste ahí? Ah, con la toda la foto Ok, ya se como Así ¿En serio? Si Está grabándote Ahí sí Uy, va a ser como resulta Es que no termina la canción Es que no salga Como ya puedo romperme ¿Yo qué culpa? Bueno, llegamos por acá, pon el puente Espere, espere, no llego Espere, ahí ya Ahí ya, llegamos por acá Eso mato Mira, ya están nudos todos los botones Sí De una en una Teletransportación Sí, vamos Terminamos ahí ¿Dónde es? Vamos a ver Vamos a ver Tendemos los botones Y hasta que en el primer capítulo 8 Que triste Vamos a ver Vamos a ver Sí, sí, sí Ahí Uy, espere, espere Uy, voy a cantar el otro botón Uy, voy a cantar el otro botón Ay Págeme el espejo Yo llegué allá Sí Este mono no me mato Oja, aparte, se necesita bien Sí, sí, sí Bueno, ya Oja, ahí esa Ya cayó y otra Espere, ya Vamos más Te caemos bien Vamos Vamos Ay Ay No Ale Se supone que yo era el mago en caerme Tocó a volver a subir, chico Tocó a captura Y allá hay otro Que hay ganas, traigan a su tipo acá Eh Eh ¿Queda una? ¿Queda una? ¿Queda una? Quedan dos Como dos, una azul, creo Mmm No, esa es la moneda Ah, sí, esa es la moneda Uy, sí, sí No, no, no Mmm Listo, vamos Espero que nos vengan más Sí, sí, ahí más Estamos más más Sí, ahí más Estamos más más Sí, ahí más Ah, pero está ya no tolado, vámosla aquí Vaya, vaya No, 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 no No, no, no No le voy a morir Teletransporte ese No Salte, salte Salga de la Tiene el agua Ah, no, va tirando hasta mi madre Sí Oiga, eso a dónde lleva Uy Me tiran Me la come Me la come No 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 ¿A dónde caes? ¿A dónde cae? Tú estás acá al otro lado, no? No No ¿No había monedas allá? No ¿En el lago? No sé ¿Estás seguro? No le digo que no sé Ah, espérale, aquí hay una La de hartas Hasta que no las vio Hasta que no las vio Doscientas treinta Doscientas treinta Nooo Está largo, chingas Hasta aquí el primer video de hoy No, espere Allá hay otra moneda Hay un túnel Hermosa, acompáñenme Vámonos Vámonos a la aventura Del agua Vámonos 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 No sé dónde estoy En el agua no Y ahora sí Vámonos 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 Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que les haya gustado Tenga en play Eh, pues no Y con Altosimas monedas ¿Cuántas llegamos? Doscientos algo chicos Doscientos ochenta y algo Ush Vámonos 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 Que es totalmente gratis No olvides Hacer por el canal del M0 Aquí abajo en la descripción Estarán los links del canal del M0 Y aquí abajo en la descripción también está encontrarán mis páginas web de facebook, twitter, instagram, facebook y el link de mi canal para que me sigas y no te pierdas nada de lo que se viene después y no olvides activar la campanita chicos y chicas para que youtube nos invito a todos los videos que se vienen despues baila se va muy malisimo Mike Rallan chicos Mike Rallan Mike Rallan Mike Rallan esa serie esta cul 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 entonces bueno chicos y chicas feliz año feliz año feliz año y pues les trajimos la felicitas a muchos nos gustaría como 200 vistas y 30, 35 años entonces hace un año que nos la celebramos y pues feliz año y bueno chicos y chicas y adiós chao